esta cuenta tiene casi literalmente 6 millones de seguidores en twitter probablemente para el momento que veas este vídeo ya haya superado esa cifra pero no es eso realmente lo que la hace digna de confianza eso se lo da esta chapita azul el símbolo de verificado que la red social utiliza para autentificar la identidad del usuario la garantía de que éste es quien dice ser y si otorgarle cierto prestigio estás viendo entonces la cuenta oficial en twitter del cuarto ejército más rico del mundo y se dice el cuarto más poderoso también el de una enorme potencia nuclear el ejército de la india y no vas a creer lo que publicaron en twitter el otro día esto nos demuestra las diferencias culturales los abismos temperamentales que existen entre diversas partes del mundo lo que nunca hubiera hecho el ejército de estados unidos o de rusia o de cualquier nación europea el de la india va y lo hace sin mayor empacho publicar fotos de un misterio inexplicable con el cual se toparon haciendo un vuelo por helicóptero sobre la cima del makalu la quinta montaña más alta del mundo estás viendo imágenes reales de las huellas de una enorme criatura desconocida debido a la altísima peligrosidad que representa esta montaña incluso más precaria que el mismísimo Everest en ciertos puntos no cualquiera puede simplemente un día irse con una mochila y subir al macala para hacerlo hay que registrarse primero en una alcabala del ejército indio la razón simple te hacen firmar un desprendimiento de responsabilidad que notifiques y firmes un papel legal en el que avisas que vas por cuenta propia sabiendo que tu rescate no está en lo absoluto garantizado el día que tomaron las fotografías de estas huellas el ejército indio no tenía conocimiento en lo absoluto de ningún grupo expedicionario que estuviera escalando el macala obvio es un sitio enorme y cualquiera se puede colar pero huellas de no una expedición sino una persona o criatura y cerca de la cima del macala y si lo anterior dicho no te convence de lo extraordinario del suceso el problema real y más grande que quizá no captes a simple vista es que cada una de estas huellas es por lo menos de cuatro a seis veces del tamaño del pie de un hombre adulto de un metro noventa de hecho si comparas las huellas con los árboles que están cerca de la foto se puede ver que lo que las produjo es absolutamente colosal no dudamos que el ejército de la india publicó algo verídico que observó en un vuelo de helicóptero obviamente ellos no van a publicar un fake sin embargo si observamos bien las fotos veremos algo raro si revisamos de cerca estas huellas pareciera que las hubiera producido un solo pie o dicho de modo que se pueda comprender mejor una criatura con una sola pierna sea lo que sea por la profundidad de las huellas amén de su ya mencionado tamaño sabemos que lo que las produjo era de tamaño enorme y por la forma del pie y los dedos o lo que parecen dedos en un extremo lo que las produjo pareciera que iba descalzo ellos lo toman como un misterio e incluso mencionan al famoso sasquatch pero no se sabe realmente qué criatura pudo haber sido y por qué sólo hay huellas de un pie y no dos es curioso porque a pesar de que esta área del mundo comparte fronteras con poderosísimas potencias nucleares como rusia china pakistán y a la ya mencionada india es también irónicamente uno de los sitios más inhóspitos del mundo lleno de áreas donde el hombre no ha puesto el pie jamás o cuando menos en miles de años qué sucede en estas montañas que nosotros jamás podemos ver a través de dispositivos con cámara y redes sociales el mundo es cada vez más pequeño cada vez más una aldea donde todo se sabe es quizá por esto porque año a año el mundo es cada vez más así que en 2019 se vio algo que antes tal vez sólo era parte de una leyenda no son fotos vistas en un blog de conspiraciones ni en un noticiero de poca monta lo publicó nada menos que la cuenta oficial del ejército de la india en redes sociales si el vídeo te gustó por favor dale pulgar arriba y compártelo con un amigo muchas gracias subo contenido muy interesante todos los días a través de mis espacios oficiales en facebook twitter e instagram por favor búscame y únete envío un gran agradecimiento a ronald mackay ya que gracias a él este vídeo fue posible la ambientación musical ha sido cortesía de dj vid por favor visítalo te habla dodros y te deseo buenas noches